hola como estan? estamos haciendo este video especialmente para mandar saludos a todos los que lo siguen en la pagina de Facebook que miran nuestros videos de Youtube, están suscritos a nuestro canal también los que lo siguen en el Facebook personal y ahora yo tuve que leer esto un saludito para Belén Alvarez que nos mira por Youtube para Sole Pereira Diego Fleita, el gran amigo Vanela para Elenita Ramirez Karen Andrea Jani García Azu para Diana Gallardo Casillas Alexandro Giraldo para Jessica Maceda Alejandro Romero Claudia Ramos y el gran saludo para todos Micaela López muchas gracias, chao ¡Saludos Joss!